Presuntos integrantes del CDS, facción Wannos, se videograban patrullando en múltiples caravanas de vehículos, por distintos puntos en el municipio de Tamázula, en la zona serrana, al norte, en el estado de Durango, de momento se desconoce el lugar y fecha exacta de grabación de dichas imágenes, pero se presume son recientes, a continuación les dejamos las imágenes y quedamos pendientes. Si señores me presento, mi nombre es Noel Cepeda, así me tocó la vida, sufrirla y no me arrepiento, deseábamos muchas cosas para matar, son las órdenes que a mí me dan, pa' que sepan y les quede claro, me dice mi niña, ando aquí en Culiacán. Aquí andamos sembrando el terror, pa' las lacras no existe el perdón, armas largas y bien equipados, con el tiro arriba navego el sustón, con la pensera bien puesta.